La influencer Samantha Hudson ha perdido contratos a raíz de unos comentarios totalmente fuera de un lugar que hizo en 2015. Entre ellos ha perdido el de Doritos. La marca no puede alegar desconocimiento de los comentarios, pues eran de sobra conocidos, dada la notoriedad de esta figura pública. Fue la polémica desatada la que llevó a la marca a romper. El letrado Diego Solana, de Cremades y Calvo Sotelo, considera que no es motivo de ruptura contractual y que Hudson podría solicitar el pago de sus honorarios, pues está en su derecho. Lo cierto es que este tipo de contratos suelen incluir cláusulas genéricas de comportamiento para evitar escándalos. El abogado cree que no son aplicables en este caso porque Hudson se hizo famosa precisamente por comentarios de esa índole. Y esa imagen fue la elegida por la empresa.